El jueves pasado, entre las 10 y las 11 de la mañana, la policía capturó con lujo de violencia a Santiago Fajardo en Masaya y a Enrique Cuadra en León. Los detuvieron sin orden judicial y los interrogaron por el presunto delito de formar parte de una organización cívica que está demandando elecciones libres. Veamos lo que dicen Santiago Fajardo y Enrique Cuadra, activista de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún. Santiago, hay un video que lo han visto muchísimas personas en el que se aprecia el nivel de violencia con el que te capturaron policías armados en tu propia casa. ¿Cómo se produjo este allanamiento y por qué te detuvieron? Sí, yo estaba sentado en la sala, en el sofá y de repente se parqué a la patrulla y yo digo, pues, asedio, porque tres veces, cuatro veces a la semana, Fernando, es normal que la patrulla esté afuera de mi casa. Normalmente vienen en las noches, ¿verdad? Pero qué raro que vengan a esta hora, pero cuando se bajan violentamente de la patrulla, ¿verdad? Los oficiales que venían detrás y lo que venían adelante, ¿verdad? Llegan a la puerta de mi casa y me dicen que abra. Pero yo no le abro, yo le digo, ¿por qué van a entrar? Le digo, vas detenidos con nosotros. ¿Y por qué voy detenido? Y no me dan explicación. Abrí, como yo no le abro con la culata de la acá, ¿verdad? Golpean los portones y mi esposa le dice, abríle, Chavo, por favor, me dice, no voy a decir y te golpeen. Procedí a abrirle y le voy a empezar a filmar, le digo, filma todo lo que pase. La cuestión que mi esposa en ese momento comenzó a filmar, ¿verdad? Me puse, cuando ellos van entrando, me dice, tírate al suelo, me dice, boca abajo. Eso fue lo que hice, ¿verdad? Y no resistí, porque si resisto, me va peor. Eso es claro, pues, que me hubiesen golpeado al resistirme. En el momento que te capturan, ¿dan alguna explicación? Bueno, ¿tienen acaso alguna orden o algún motivo para capturarte? Yo en el video, Fernando, le digo que por qué me llevan y no dicen nada. Y lo que hago, pues, Fernando, es ahí como si miren el video, le digo a mi esposa, sáqueme la guietera. Como te contaba más temprano, yo he sufrido dos allanamientos ilegales y he perdido dinero, ¿verdad? En ese momento andaba dinero en mi cartera y mis cosas personales. Y que, pues, ahorita la vida estaba difícil como para perder dinero. Enrique, en tu caso, la policía te captura en León en la mañana, el mismo día. No conocemos las circunstancias específicas en que se produce la detención. ¿Cómo te captura la policía? A eso de las nueve de la mañana, Carlos Fernando, la policía ingresó de manera violenta a mi casa sin ninguna orden ni de allanamiento ni una orden de captura. Estaba yo en mi cuarto cuando salí a la sala. Habían alrededor de 10, 15 oficiales adentro de mi casa. Uno de los oficiales, al parecer, era quien estaba a cargo del operativo. Me pidió que me identificara. Le dije mi nombre y él me acusó en ese primer momento de robo. Es decir, él me señaló como que yo andaba robando en el reparto en el que yo vivo y que tenía que acompañarlo a la delegación. Me sacaron descalzo, sin mis lentes. Yo tengo problemas en la vista y me esposaron y me tiraron a la patrulla. Algo que llama la atención es que andaban dos personas de civil. Ingresaron a la casa en un primer momento, pero después cuando mis familiares le preguntaron que quiénes eran estas personas, ellos se retiraron y me esperaron hasta que yo estuviera en la patrulla para comenzar a hacerme preguntas. Santiago, a vos te trasladaron, entiendo, a las instalaciones del Chipote en Managua. Mientras te llevaron en la camioneta de la policía, te hicieron algunas preguntas. Cuando llegaste al Chipote, ¿cómo te interrogaron? Sí, cuando acá la delegación de Amasea queda a costado sur de mi casa, hacia tres cuadras. Pero cuando yo miro que agarran al este o para el norte, para donde me llevan, digo yo. Y cuando me montan en la camioneta, me ponen los brazos en la cabeza y me la bajan. Entonces, en unos tres, cuatro minutos después, alzo la cabeza y miro que vamos a carter a Managua. Me llevan directamente al Chipote. Estando ahí, me hicieron la requisa y todo eso. Me pusieron el uniforme azul, ¿verdad? Me ingresan a la celda. Posteriormente, minutos o una hora después, me sacan para entrevista. ¿Qué te preguntaron? ¿De qué te acusaron? Bueno, primeramente, entrevista de que si yo pertenecía a Alianza Universitaria, le dije que sí. Eso no es nada privado, eso es público, ¿verdad? Y me preguntaron quiénes son los dirigentes y yo les dije, muchachos, ustedes saben quiénes son y son personas que no se ocultan su rostro de 2018. Pero quiero saber quiénes son. Son Dolly, le digo, Max y Lester Alemán. Son las caras visibles de nuestro movimiento, ¿verdad? ¿Y cuánto te pagan? No, nosotros no nos pagan nada. Todos lo hacemos por amor a Nicaragua. Tengo una hora de la interrogación, preguntándome sobre mi hermano Cristian también. Me preguntaron sobre mi negocio, todo eso. Ahora, ¿pertenecer aún para la policía que te está interrogando es un delito o es un derecho político que vos tenés o el derecho de participar? Es miedo. Fíjate, Fernando, es miedo porque aún es una organización muy fortalecida y muy bien organizada. Enrique, a vos no te trajeron a Managua como a Santiago. Te llevan a la estación de policía de León donde te interrogan. ¿De qué te acusa la policía ya a la hora de interrogarte? Carlos Fernando, una vez que entramos al interrogatorio, evidentemente el tema del robo del que me acusó el oficial en mi casa se quedó a un lado. Y comenzaron a hacerme preguntas acerca de los líderes de mi movimiento, acerca de las personas que tengo bajo mi responsabilidad. Ellos me estaban mostrando con su teléfono la demanda de libertad que distintos medios de comunicación aún. Estaban así en la liberación del coordinador. Entonces me dice, si vos coordinás algo, decime nombres de las personas a las que estás coordinando. Incluso, pues, en un momento absurdo me preguntaron que cuánto me pagaba, que cuánto dinero estaba recibiendo de parte de los líderes de aún. Entonces, eso fue ya evidente. El tema del robo no me preguntaron absolutamente nada. Lo que lo que refiere es que la detención era meramente política. ¿Hasta qué horas te estuvieron en la estación de policía de León? ¿Fuiste liberado ese mismo día? Yo fui liberado el mismo día. A eso de las 5 y 30 de la tarde fui liberado. Me sacaron como junto a alrededor de ocho personas más que salieron libres ese mismo día con las manos en la cabeza, caminando hacia el portón en hilera. Los oficiales estaban ahí un poco en un tono bastante violento. El que baje las manos de la cabeza se va y se regresa y no sale. Entonces, una instituidad bastante violenta. En eso, pues, se me acercó otra persona de civil en el momento en el que íbamos en la fila para decirme que mi celular y mi computadora no me lo iban a regresar. Eso se lo llevó la policía en el allanamiento ilegal que hicieron. Y que si yo quería recuperar esas cosas, pues tenía que colaborar con ella. Santiago, vos dormiste en el chipote. ¿Por qué te mantuvieron casi 24 horas preso? Pues fíjese, don Fernando, que no sé por qué me mantuvieron tanto tiempo preso. Supuestamente la orden de liberación estaba en la tarde, tipo 3 de la tarde. Yo no sabía nada, estaba en comunicado. ¿Verdad? A mí me sueltan viernes a las 7 y media de la mañana y están en mi casa. Ustedes dos pertenecen a la misma organización aún. Vos en Masaya, vos en León. Los capturan prácticamente a la misma hora y el único motivo aparente por el que se lleva a cabo este secuestro es hacerles un interrogatorio político sobre esta organización. ¿Están vinculadas estas dos capturas? ¿Hubo otra redada contra otros miembros de AUN esa mañana, Santiago? Lo que tengo entendido, Fernando, que sí llegaron policías, ¿verdad? A otros miembros de AUN de otro departamento, amenazarlos, ¿verdad? En mi caso, Fernando, al final me dijeron que si en Masaya aparece una calcomanía pegada en un sector público, voy preso nuevamente y no salgo. ¿Cómo reaccionas a esa amenaza? ¿Cómo te sentís vos, tu familia? Están violentando mi derecho. Fernando, porque pegar una calcomanía o decir viva Nicaragua libre no estoy cometiendo ni un acto delictivo, ni terrorista, ni nada. ¿Verdad? Eso es un capricho de ellos que nos quieren mantener congelados, pero difícil. Somos jóvenes y los jóvenes tenemos el ímpetu y la fuerza y el ánimo de seguir en la lucha. Enrique, ¿saliste bajo amenaza o tenés plena libertad en este momento? Yo creo que en Nicaragua, Carlos Fernando, nadie tiene plena libertad. Salí bajo amenaza, efectivamente, y me parece una coincidencia que bajo la misma amenaza que salió Santiago. El oficial, no sé, bueno, digo yo que era un oficial, estaba dentro de la delegación y parecía que era quien coordinaba todo. Me dijo que si aparecía algún sticker o algunas pintas en las calles de León, pues yo iba a ser el responsable. También me advirtió de que iban a estar viniendo constantemente a mi casa y que me iban a tener vigilado. Entonces, esto es una muestra de lo que sucedió, pues, el día de ayer, un ataque, un ataque directo hacia aún, hacia nuestra, hacia nuestro movimiento. Y eso, pues, es porque reconocen, evidentemente, en nuestro movimiento juvenil, una verdadera fuerza organizativa que, desde el principio a fin, hemos sido claros en nuestros posicionamientos y estamos convencidos de que vamos a derrotar a la dictadura el 7 de noviembre a través de las elecciones. ¿Cómo repercute esta campaña de asedio, de secuestro que está ejecutando la policía? Cuando ustedes fueron detenidos, pues, hubo muchas expresiones de solidaridad, pero hay mucha gente que dice, bueno, aquí nadie tiene libertad ni para hablar, ni para reunirse, ni para movilizarse. ¿Provoca esto? ¿Qué tipo de reacción provoca entre los jóvenes que se están organizando? Lo que intenta el régimen, Carlos Fernando, es que a nosotros nos paraliza el miedo. Es decir, Ortega pretende a que la oposición se autoexcluya, a que la oposición no vaya, a que la oposición no participe de un proceso. La juventud ha sido clara, los nicaragüenses, desde abril de 2018, logramos controlar el miedo. Es decir, en Nicaragua existía un miedo y logramos controlar el miedo, salir a las calles. Y entonces, ahora, ¿por qué no vamos a lograr nuevamente controlar ese miedo y seguir demandando los estandartes de libertad, justicia y democracia? Santiago, ¿cómo repercute tu captura en Masaya? Vos sos un excarcelado político también. Pues este es un mensaje, ¿verdad? Que nos quieren callar, ¿verdad? Ahí está la amenaza siempre. El asedio siempre ha persistido. Y en lo personal, pues, fíjate que me ha afectado porque yo tengo un negocio y he tenido una gran baja de venta ayer y el día de hoy. Y igual me pasó eso, Fernando, en el último allanamiento que hicieron en mi casa, que pasé un mes con ventas bajos y eso me afectó mucho. Y claro que mi familia, mi padre, ¿verdad? Dañado por mi arresto, muy preocupado, ¿verdad? Y gracias a Dios mi padre está tranquilo porque estoy de nuevo en casa. ¿Qué salida le ven ustedes a esta crisis? ¿Hay conciencia en el país de que este Estado policial que prácticamente tiene casa por cárcel a muchísimos otros ciudadanos que ustedes están bajo excedio, salen en libertad bajo amenaza? ¿Se puede realmente realizar un proceso político en el país bajo estas condiciones, Enrique? Efectivamente, Carlos Fernando, las condiciones se deben de arrebatar. El régimen está jugando y moviendo sus fichas. Yo creo que la oposición debe de ser un poquito más congruente y basarse en una estrategia para presionar al régimen. Y creo que eso es lo que busca la alianza cívica con la unidad o la alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad, que llama alrededor de seis puntos a toda la oposición en Nicaragua a unirse para presionar por las reformas electorales, por la libertad de los presos políticos, por la garantía ciudadana, la libertad de prensa, la libertad de movilización. Es decir, debemos trabajar alrededor de una estrategia, alrededor de un objetivo para hablar de un proceso electoral efectivamente. Santiago Masaya fue uno de los focos principales de la rebelión cívica en 2018. También fue uno de los focos principales de la represión, de la matanza, de la operación limpieza. Hoy, ¿cómo percibes la reacción de la población en esta situación que estamos viviendo? Pues la población de Masaya tiene fe, Fernando, y está seguro que Nicaragua pronto va a cambiar, ¿verdad? Como decía Enrique, uniendo las voces y uniendo las fuerzas.